Los abogados del líder del cártel del Pacífico exigieron que un juez tome el caso, con base en esta nueva información que presentaron. Nueva York, el diario The New York Post publicó que la defensa de Joaquín El Chapo Guzmán aseguró que su traslado a Brooklyn, Nueva York, fue ilegal, ya que en el acuerdo de extradición se estableció que sería llevado a Texas o California. Los abogados del líder del cártel del Pacífico exigieron que un juez tome el caso, con base en esta nueva información que presentaron. Abogados del Capo, quien será juzgado el próximo año en Brooklyn por una letanía de cargos por delitos de drogas, alegaron que los oficiales mexicanos sólo acordaron, inicialmente, enviados con la condición de trasladarlo a Texas o California, publicó el periódico neoyorquino. En los nuevos documentos legales de la defensa del Chapo, se cuestiona cómo fue que el gobierno mexicano, repentinamente, concedió enviarlo a juicio en Brooklyn, eludiendo el arduo proceso legal que típicamente conllevan las extradiciones. También se advierte que el gobierno intenta incautar los cerca de 14 mil millones de dólares que el Chapo obtuvo por tráfico de droga, cuando dicha reclamación no era parte del acuerdo original con México. La defensa de Guzmán ha solicitado al juez federal de Brooklyn Brian Cogan desechar la acusación, ya que violó el acuerdo de extradición entre U y México, sin embargo, éste no ha pronunciado al respecto. El Chapo será sentenciado a cadena perpetua si se le encuentra culpable de los 17 cargos que le atribuyen de lavado de dinero y fabricación y distribución de drogas como jefe del cártel del Pacífico, añadió el diario. El juicio de Guzmán está programado para abril del próximo año. El pequeño capo de la droga, como lo llamó The New York Post, se ha quejado repetidamente del trato que recibe en el Complejo Correccional de Manhattan, donde, ha dicho, es el preso con las peores condiciones restrictivas en todo Estados Unidos.